Música Sueños de una noche en su cuerpo Puerto Vasco de Lutora Entra a espumas, algas y rocas Alfasto y torre secular La flota del viento, tope los cortajes Su alegre homenaje, amar adentro Tampo en mi pedero, volgando hasta el más allá Robará la luna, su máscara de acá Desperta la aurora, se te enamora Sueños de una noche en su cuerpo Cada día arregla ese coral Bailan estrellas en las olas Uniendo el cielo con el mar Cabe hasta Berlín Bájame tus alas Que el viento me invita Esta noche a volar Es un contrario Subir hasta más allá Robará la luna, su máscara de acá Despertar la aurora, su máscara de acá Despertar la aurora, su máscara de acá